Tú me preguntaste por Petrushka y yo no te alcancé a decir. Ah, pero tú tienes una teoría con Petrushka. ¿Qué? ¿Quién era Petrushka? A ver, oh. Ah, pero mira, ahí están los, ahí también hay un cartelito. No, no, sí, tenemos bolsita. Es su mascota, es su responsabilidad. Esto es bueno que se vea de que hay responsabilidad. No se puede, ahí está. Ahí hay uno para eso, ¿eh? Ah, pero qué elegancia. Mira, viste, para no hay contacto, nada. Oye, el logo, el logo, mira, como que le sale una fogata, más que hacer un... Claro, es una especie como de perro Boy Scout, porque... No, había comido mucho poroto, estaba con problemas y le salió... Mucho aquí. Le salió fuego. Está, uff, que echaba a fuego. Oye, se pasó. Ven, Carmela, ven. Demostrémosle a la gente. Quieta, quieta ahí. Carmela, quieta. Carmela, quieta, quieta. Quieta. ¿Cómo se está quieta? ¿Para qué le sigues diciendo? La pobre se confunde. Quieta, se queda quieta. Quieta. Ya, a ver. Pero es... Sentá, es sit. Sit. Quieta, sit. Quieta, perfecto, por favor, venga. Quieta ya, quieta ahí. Quieta. ¿Qué haces ahora? No, pero mira, mira, esto es increíble. Quieta ahí, sin moverse. La mano, Carmela. Puedes concentrarte la mano. Perfecto. Muchas gracias. Ay, muy bien. ¿Viste? Estamos bien, ese. Ese es el truco más elemental de cualquier tema. Es que los bulls hacen lo que quieren. Es increíble que ella... Tú sabes que tú a la Carmela la llamas y de repente te miras. ¿Sí? ¿Sí? Y se va. Ella hace lo que quiere.